Bueno, Mercedes Milá, bienvenida al Plural.com, presentadora. ¿Te gustan mis calcetines? Me encantan tus calcetines. Puestos a tono, con el decorado naranja. Maravilloso. Energía, positiva, buen rollo. ¿Te gustan? Hombre, y juventud. Sobre todo, que el naranja es el color de la juventud, que nos gusta. Pues no se hable más. ¿Qué me estabas preguntando, perdóname? No, que no sé de qué me hablas, Mercedes. Esto sí sabes lo que es. Ah, claro. Cuéntanos. ¿Tu nuevo proyecto, Televisión Española, vuelves después de 30 años? Si te esperas un poquito, 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 ya lo puedes ver directamente en directo, mañana. Bueno, pero nos tienes que contar algo para saber cómo va a ser el programa y contarnos cómo eres tú, cómo vas a ser y qué tal con Inés Hernán. A ver, ¿cómo soy yo? Bueno, Inés Hernán lo primero, que es lo más importante. Porque Inés Hernán ha sido para mí un descubrimiento atómico. Yo no la conocía de nada ni de nombre. Y cuando comenté en mi casa a mis sobrinas que iba a trabajar con Inés Hernán, se cayeron de las sillas. Ojo. Qué maravilla, por favor, es lo mejor que te podía pasar, qué tal, qué cual, qué no sé qué. Bueno, pues ya partiendo de ahí yo me quedé con muchísima curiosidad. Lógico. Y entonces me la presentó María Ruiz, nuestra jefa. Voy a ir a una vallana horca para que nos conociéramos y fue instantáneo. Hubo match. Fíjate que hay años de diferencia, porque hay casi 40 años de diferencia, 41. Pero me parece una persona de la que puedo aprender tanto, con la que me puedo reír tanto, que me puede ayudar tanto, porque en un plató, si tú tienes una persona que trabaja contigo, es mucho más fácil hacer las cosas, ¿sabes? Está pendiente del joven que quiere hablar, de la que lleva una hora con la mano y no la has visto. O sea, Inés Hernán tiene muchas cualidades para que este programa sea muy divertido y muy atómico. Bueno, ya hemos visto un avance donde penetráis perfectamente. Es alucinante. Yo le he preguntado que si os habéis vuelto locas, las dos, así en general. No te voy a decir lo que me ha dicho. ¿Tú qué dirías? Yo diría que yo loca estoy desde que nací. Bueno, hombre. Ya será menos, Mercedes. ¿Qué quieres que te diga? Enric Sopena lo sabe. Bueno, al margen de... Enric Sopena, no, no, no te vayas de así. No, 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 bueno. Porque Enric Sopena fue profesor mío en la escuela de periodismo. Ajá. Y, por lo tanto, yo tengo en mis venas mucho de lo que era esa lucha política, esa lucha ideológica. Y, por lo tanto, estoy como una cabra, claro. Hombre, nosotros en el plural a Enric Sopena le queremos mucho por algún motivo. No sé muy bien cuál. Es vuestro padre. Totalmente. Totalmente. Además, es un periodismo diferente, ¿no? Es un periodismo muy parecido a las reivindicaciones que tú has hecho en muchas ocasiones. Claro, porque es un periodismo... Es el periodismo. No le des vueltas. Lo dice Mercedes Mila, es el periodismo. Así que, por favor, todo el mundo, ¿a dónde? Plural.com. Plural.com, por Dios, la duda ofende. Plural.com, pero también, no sé de qué me hablas. De momento, los jueves en la 1. Ya. Ya luego se verá, porque no nos queda muy claro dónde irá. Es que tampoco sabemos si es el jueves, ¿eh? Este programa va el jueves. Primer programa, el jueves, antes de la final de Masterchef. Luego no lo sabemos, porque todavía no han decidido. Pero yo me entrego, ¿sabes? Que me ponga donde quieran. No tengo ninguna... A calzón quitado, como dirías tú, ¿no? Antes, luchaba por eso. Luchaba por contra quién competías, luchaba por qué día de la semana iba hasta el cual. Ahora, los años me han hecho relajarme y saber que da igual que luches, porque harán lo que les da la gana. Por lo tanto, que hagan y pongan el programa cuando quieran. Bueno, mientras no te pongan contra Alfonso Guerra, ¿no? En una entrevista en El Hormiguero. Hombre, a mí me daría mucha pena que los espectadores tuvieran que escoger entre no sé de qué me hablas y ese hombre que no hace más que decir tonterías. Ah, sí. A calzón quitado. Me refiero a Alfonso Guerra, ¿no? Ah, bueno, bueno. No a Pablo Motos. Perfecto, perfecto. Y, bueno, ¿cómo ha sido esto, Mercedes? De explicar a los jóvenes cómo fue España y por qué España es hoy lo que es. Pues es muy sencillo. Me di cuenta de que a una cierta edad, y que no eran tan jóvenes, sino que tenían veintitantos años, pues no conocían personas tan famosas como Lola Flores. Dije yo, pero bueno, no puede ser. O sea, hemos de hacer algo para que esa información fluya de un lado al otro. Y yo no sabía lo que querían decir muchas de las cosas que ellos dicen, ni conocía a los músicos suyos o quienes fueran. Entonces, fue cuando pensamos en ese programa. La verdad es que la gente que viene a la galleta esta son personas, siempre son dos personas que son entrevistadas por mí. La primera es una entrevista más en profundidad y la segunda es más de corrillo, digámoslo así, ¿no? Pero están invitadas para explicar de qué va el programa, sea de lo que sea. Entonces, si hacemos un programa que va sobre provocación, por vamos así, pues hay una persona que está ahí, que ayuda a entender lo que era la provocación antes, que comparándolo con lo que es ahora, no tiene nada que ver. Y ahí es donde intervienen los jóvenes.